Hola, mi niña. ¿Estás jugando con los bebés? Sí. ¿Estás jugando con los bebés? Anda, juega con el bebés. Juega con el bebés, cariño. Sí. Hola, Nachete. Nachete. Hola, mi amor. Anda, vete a jugar con los bebés. ¿Vete a jugar con los bebés? Sí, sí, llévalo un juguete. Muy bien. Corre, corre con los bebés. Oh, los bebés. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Qué tonta eres, qué tonta eres. Ay, ay, ay. Ay, ay. Tontita. Tontita. Hola, tontita. Anda, vete a jugar con los bebés. Ay, qué cositas. Ay, qué cositas me hace. Ay, ay. Hola, vamos para allá.